¡Suscríbete! ¡No! ¡Ay! ¡Gasta! ¡Gasta! ¡Déjame mi marido! ¿Tú tienes? ¡Déjame! 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 ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡No, no! ¡Señora! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Infeliz! 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 ¡Es que no se va a quedar así! ¡Eres una basura! ¡No vales más que el último de los animales de esta hacienda es una criada que tienes mis derechos, ¡que no tienes! ¡No tienes! ¡No tienes! ¡Que alguien me búscame en cuenta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira nada más! ¡No voy a encargar de que te corran! ¡Que me saquen las patadas de esta hacienda! ¡Que no te vuelva a llorar jamás!